Es la última clase de la mañana. Más de una decena de estudiantes le presta atención a la maestra, entre ellos está Lisbeth, señorita de 19 años que se caracteriza en este salón de clases por su excelente conducta y deseos de triunfar. Pues yo quisiera sacar una licenciatura en psicología. ¿Por qué? Porque me gusta, como decirle, para ayudar a las personas en los problemas que yo tiene y uno puede darles consejo. Meta que Lisbeth quiere lograr, a pesar que la vida le ha puesto grandes dificultades. Se trata de una joven que a temprana edad se quedó a cargo de toda una familia. Se llegaron las 12. El timbre sonó y abandona su centro de estudios. Camina rápido por las calles de San Sebastián Salitrillo hasta llegar a su casa. Aquí, entre paredes de plástico, láminas ahumadas y madera podrida, cinco niños la esperan. No son sus hijos, pero los ama como tal. Lisbeth perdió a su mamá hace algunos meses, murió de cáncer y quedaron bajo su responsabilidad dos hermanitos. En ese momento no había va que hacer, pero siempre tenía la confianza en Dios de que íbamos a salir adelante. Y pues igual así estamos esperando la voluntad de Dios y las personas que nos apoyen de que vamos a salir adelante. Tremendo golpe, pero faltaba más. A los meses, su hermana mayor desapareció por causas aún desconocidas. Tres sobrinos de Lisbeth se quedaron solos, pero ella se los llevó para este sencillo techo. Están bajo su cuido. Los vecinos conocen esta historia y tratan de apoyar. Incluso la alcaldía municipal les envió alimento este día. Toca lo más profundo del corazón y también de admiración de ver a Lisbeth que le echa ganas, sigue estudiando y dice que desea superarse. Gracias a personas de buen corazón, asegura Lisbeth, que en esta casa la comida, aunque sea poca, no ha faltado. Se llegó la hora de almorzar. Huevito picado, aguacate y tortilla. La joven dice que por momento su corazón se parte de impotencia porque quisiera más para sus hermanitos y sobrinos. Pero toma fuerza para seguir luchando, pensando en cumplir la última petición de su mamá. Que al faltar ella, ella lo que quería es que fuéramos unidos y de que no tomáramos malos caminos ni malas decisiones. Y que siempre confiáramos en Dios y de que siguiéramos adelante. Por eso Lisbeth quiere terminar sus estudios. Actualmente cursa segundo año de bachillerato y sueña obtener un trabajo pronto. No por ella. Su deseo es ganar para sacar adelante a estos niños y niñas. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara. Noticiero Hechos. Noticiero Hechos.